Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la pregunta es la siguiente. La realicé con arreglo a lo dispuesto en el artículo 185 del reglamento del Congreso el pasado 18 de noviembre y preguntaba al Gobierno si la empresa pública a pagadores de turismo de España Sociedad Anónima cuenta o ha contado con tarjetas de crédito o débito que se utilicen para gastos de representación y, en su caso, a quién están asignadas y cuáles han sido los montos cargados a estos conceptos durante los años 2013, 2014 y 2015. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora secretaria de Estado. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Pascual Peña. Sí. Bueno, señora secretaria y señorías, para que conste en alta. Hablamos de la empresa pública a pagadores de turismo de España Sociedad Anónima, dirigida por la señora Ángeles Marco, conocido, ¿no?, que es mujer del exministro Rodrigo Rato. La empresa pública para la que se renovó a la señora Alarcó en el cargo ahora hace unos meses, en un proceso del que este Parlamento supo bastante poco, ni razones, ni méritos de candidatos, ni por cuánto tiempo se produjo la renovación. La empresa pública a pagadores de turismo S.A., para que lo conozcamos, que ejecutó un ERE a más de 350 empleados nada más incorporarse a la señora Alarcó al cargo. La empresa pública a pagadores de turismo S.A., que, según el Tribunal de Cuentas, durante el año 2013, gastaba en sus tres principales directivos y presidenta más de 600.000 euros anuales solo en concepto salarial. Esa misma empresa pública, paradores de turismo S.A., que, según el Tribunal de Cuentas, gastó 12.000 euros por cada consejero en dietas en 2013. Esa empresa pública, me dice usted, para que conste en alta, no tiene ni ha tenido desde la llegada de la señora Alarcó tarjetas asociadas a las cuentas que la entidad tiene o ha tenido en Unicaja, en Bankia, en BBVA. Entiendo que, por solo poner un ejemplo, comidas de más de 100 euros por comensal, como la que se celebró en el restaurante Santa Pola el 14 de noviembre de 2013, se pagaron de otro modo, que usted podría explicar, ya que afirma que paradores de turismo de España S.A. no tienen ninguna tarjeta de crédito o débito que los directivos puedan utilizar para gasto de representación. Entiendo también que usted ahora nos podrá explicar cómo se afrontan los gastos de representación habituales que tiene una empresa pública como esta, si es contrafactura de gastos con cargo a tarjetas personales, si es de una caja fija de tesorería. O me está diciendo usted que la señora Alarcó, la presidenta de Paradores de Turismo de España y su directivo, no tienen gastos de representación en absoluto. En cualquier caso, permítame, señora secretaria, que le diga que creo que esta Cámara y los españoles merecen algo más que una línea para contestar a una legítima inquietud sobre los gastos de representación de una empresa pública a la que se le inyectaron más de 150 millones de euros en la pasada legislatura. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señoría. Señora secretaria de Estado. SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO. Debo de contestar que estoy aquí para responder a una pregunta tal y como su señoría la ha formulado. A la pregunta que usted ha formulado y haciendo uso de las disposiciones contenidas en el reglamento de la Cámara, la respuesta es contundente. De acuerdo con los datos disponibles, no existen tarjetas de crédito. Ahora bien, si su señoría tiene interés en otras cuestiones que pueden ser relevantes desde su perspectiva y quiere conocer, le recuerdo a su señoría que afortunadamente tenemos mecanismos más que sobrados en el propio reglamento y que podrá hacer cuantas preguntas considere necesarias que le serán respondidas debidamente. Hoy no puedo ni debo hacerlo, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias, artículos 188 y 189, debo de responder y estoy aquí para ello a la pregunta que usted ha tenido bien formular y en los términos que ha considerado más adecuados. En cualquier otro momento, cualquier otra pregunta que quiera formularle será respondida adecuadamente. Gracias. 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 Gracias.